hola que tal llegáis justo a tiempo justo a tiempo para enseñaros la nueva casa que como buenos youtubers nos hemos comprado en andorra para empezar el año venid conmigo venid os voy a enseñar el spa aquí tenemos el spa tenemos la piscina que está ahí todavía no hemos tenido tiempo de llenarla porque nos mudamos ayer y la verdad es que perdonadme pero es uno de enero y ayer tuvimos una noche bueno ahora en serio estamos en casa de álex aquí en la torre y ayer efectivamente una fiesta de locos en esta casa por eso está todo un poquito así pero bueno mañana por la mañana mañana por la mañana nos vamos a esquiar así que nos vemos mañana por la mañana buenas noches bueno día tico estamos en la nieve y ya está mis una buena parte de estómago guay y xué y 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 vamos en en State y y y k Bueno, ¿cuál es el plan? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Nos hemos descargado una aplicación que te mide la velocidad La idea es superar los 100 km por hora esquiando Y tenemos un pedazo de equipo Aquí están algunos Y los demás están subiendo Hay varios candidatos que parece que lo van a conseguir Nosotros lo vamos a intentar Claro, nosotros lo vamos a intentar Porque con el snow también da más miedo que con los esquís Ya están poniendo excusas los del snow, tío Sí, sí, siempre poniendo excusas, ¿eh? Vamos a darle ¿Estás listo? Siempre se consigue las cosas Con actitud y más en el 2020 Empezando en el 2020 a 100 km por hora Primera bajada, las sensaciones Ha sido de prueba de calentamiento Ya lo habéis visto He llegado a 81,2 creo Bastante jodida Más con estas gafitas Que llevo iba llorando Y ahora lo prueba Miquel Voy a por el intento número 2 Me toca Objetivo número 1 No caerse con el móvil en el bolsillo Porque es muy probable que se me rompa Vamos a darle a ver qué tal ¿Cómo van esos récords? 85, tío 85, nada más Estamos al límite A tope 95 Y 85 Y con hostia Imagínate ¿Te has caído? Sí, he caído A 85 por hora Buah, Jalé lo has grabado, tío 105 ¡Oh, récord! A 105, pareja Perfecto Esto ha empezado como una competición amistosa Pero aquí hay pique real Como que yo me he puesto gafas de ventisca ya Para competir Los esquiadores van ganando 105 ¿Cuánto, papi? ¿Cuánto, papi? 8,8 ¡No, bro! 108,8 Enséñame el móvil Bueno, esperemos que se vea 108,7 Confirmo Yo acabo de perder el gorro Grabando los esquiadores Demasiada velocidad No sé si habré llegado a 100 o no Porque no tenía el contador Pero seguro que iba bastante rápido ¿Estás listo? La verdad es que no Ya está enchufado Vamos a por ello Y vamos a Vamos a ver si podemos superar a los esquiadores O aunque sea llegar a 100 ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si lo tenemos Ya va Hasta las gafas aerodinámicas Para conseguirlo Tío, no lo hemos conseguido ¿Cuánto? 97 Qué triste Seguimos a puto 97, tío Últimas palabras Espero no caerme ¿Estás listo a ver? Vamos Listo Espero haberlo superado ¿Tú qué crees? No sé, bro Yo iba cagado grabándote Atención El momento de la verdad Somos alguien O... 92 por hora ¿Quién ha llegado a 100 kilómetros por hora? ¿Has llegado a alguien o no? ¡Oh! Joder, tío Tengo un malo suelto Y me caigo a 100 kilómetros por hora Y se me caen las mejores galletas ¿Alguien ha llegado a 100 kilómetros por hora o no? 87, tío 87 Eh... 26 97 aquí atrás de las cámaras 95 por ahí No, no, 95 la gasolina que le ha echado este a su coche que es diesel Cabrón Cuenta, cuenta qué ha pasado, cuenta qué ha pasado Que es un iluminado Y... Ha cogido la manguera Que aquí te la abren antes Y la ha metido al coche gasolina en vez de diesel Así que ahora hay que... Manguerita Joder Brúa Y a vaciar el depósito y a llenarlo Mira el lado bueno ¿Cuál es el lado bueno? Estamos comiendo Estamos comiendo ¿Qué, Miquel? ¿Has comprado comida? He comprado lo más saludable que he encontrado Unos frutos secos con un poco de sal No lo hemos dicho Pero por grabar este vlog No hemos parado a comer hoy Y estamos hambrientos Y nos acabamos de comprar esto Eh... Ya os contaremos por Insta Si... Ha podido solucionar lo del coche o no, Héctor Por Insta no Porque esto lo vamos a subir más tarde Pero lo contamos más tarde Ya está No me líes Corta Corta, corta, tomate Que lo sigáis en Insta Lo habréis podido ver Ya está Y los que no lo sigáis Eh... A seguirnos No os va a regalar nada los Reyes Eso es ¿Cuántos son los Reyes? El 6 ¿El 6 llega? Muy bien Me he pedido una Nintendo, bro ¿Se publica el 5? Se publica el 5 De Reyes Vale Justo antes de Reyes A los que no nos sigáis en Insta Lo siento Pero los Reyes No os van a regalar nada Así que ya sabéis Insta en la descripción Y a Joel también A Joel también A todo el mundo Ya él Ya... No está Dani Y a Héctor pobre que... Que se ha quedado sin coche Es que está todo jodido ahí dentro No, no 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 no